Platos ancestrales de más de 500 años como el cazabe, convidan desde la cuna de la nacionalidad cubana a reencontrarse cada año con el festival Bayamo Gourmet. Lo más autóctono de nuestras tradiciones culinarias se entrelaza con la vanguardia de la comida cubana para brindar desde esta porción del oriente de la isla un atractivo singular al visitante. Chefs internacionales, periodistas, aprendices, personalidades de ganado prestigio en la rama y amantes de la cocina de varias provincias del país se interesan por la cita. La ciudad monumento nacional pretende consolidarse como un destino gastronómico para el turismo nacional y extranjero. Bayamo tiene potencial para eso porque tiene un cordón agropecuario muy importante porque tiene varias regiones gastronómicas que se empalman, tiene la montaña que aporta toda la fruta de poca presencia y además tiene tiene un humedal que le aporta un grupo de animales como los ostiones y cosas que se pueden disfrutar y tiene el llano que te aporta toda la ganadería, es decir, tiene variedad gastronómica, tiene profundidad a partir de la historia. Desde el gourmet le invitamos a degustar una receta que incluye la cultura de la cantina con tragos tan solicitados como el Cuba Libre, la cocina de autor y las elaboraciones a base de cordero, cerdo y animales exóticos como el búfalo y el avestruz. Sin dudas una sabrosa propuesta a la sapiencia y al paladar. Es importantísimo que la gente conozca y sepa de las raíces de Cuba que aquí en Bayamo se ha mantenido bastante firme. De hecho hay un grupo de profesionales que estamos relacionados con el mundo de la gastronomía, que estamos tratando de fortalecerla para que se convierta en un destino gastronómico. Tocamos estos puntos neurálgicos del desarrollo que puede tener la provincia y desarrollos locales a través de los gobiernos. No es casual entonces que la cocina criolla cubana se declarara Patrimonio Cultural de la Nación. Desde Bayamo el aporte lo sostienen además la historia, las tradiciones y la gastronomía oriental. Ingredientes que disfrutan quienes escogen este destino para descubrir las bondades de la mayor de las antillas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.